¿Todavía? Los cuatro ahí porque ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a conocer primero quién va a ser el cuarto clasificado de esta segunda temporada del desafío. Y esa persona es... ¡Gesuelito Vique! ¡Vamos a ver los puntos para Jesús, Jesús a ver el jurado cómo ha valorado este desafío. El 10 de Juan, el 7 de Pilar son notas muy altas y el 6 de Santiago. ¿Qué tienes que decir Jesús?